Si yo hablase lenguas humanas, o angélicas, más no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, un símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, o si tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes, más no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, más no tengo amor. De nada me sirve el amor, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no está ansioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, que el amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, o si tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes, más no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres. Si entregaste mi cuerpo para ser quemado, más no tengo amor, de nada me sirve el amor, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es acta ansioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, que el amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es acta ansioso, No se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, Todo lo espera, todo soporta, que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser.